Buenos días, vamos a ver, vende usted una cafetera, ¿verdad? Sí, efectivamente. Bueno, vamos a ver, ¿aquí ya usted o no? ¿Eh? ¿aquí ya usted con la cafetera? No le entiendo, ¿qué dice? Digo que la cafetera que vende usted, que es una cafetera, digamos, para cuántas tazas? Para cuatro o dos puertas dobles. Ah, vale, perfecto, ya sé cuál es. La automática. ¿Qué es? ¿Italiana? Sí, ocho meses de funcionamiento. Ya, ya, ya. Y damos en la cafetera los dos moriditos y la casa del café y lo que pasa. Venga, ya está, si no hace falta vender tanto y regalar tanto. No, hombre, es que la tengo en el piso y me está estorbando. Que la estorban, lo entiendo perfectamente porque ya... Que la tengo en un piso y no puedo tenerla. Y ya está, que no quiere usted tampoco, está nada más que cargando con chismes ahí, con temas. Una cosa que le... De mi hijo, que tuvo un bar y ahora lo tengo hasta aquí. Vale, vamos a ver si puedo seguir. Ya está, se acabó la risa. Una cosa que le quiero comentar. Vamos a ver si yo aquí ya cuando usted la tenía o normalmente usted ya nota que están ahí. Las tuberías, digo. No, no, si es que vendo lo que es la cafetera nada más. Ah, que vendo usted solamente... La cafetera con el latiguillo. Ya, ya, ya. Ah, con el latiguillo. Pero aquí por supuesto con el latiguillo usted, ¿no? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Bueno, es una cafetera que está puesta en un bar. Nosotros, la... Bueno, mi hijo cogió una cafetería en la cual para café le pidió una casa que le vendiera. Pero arranca ya, arranca un poco más que para venderte y es que arrancar. Y es que, es que no sé lo que me quiere decir con el latiguillo. El de la cafetera. El de la derecha. Pero aquí por supuesto con la... Pero vamos que... Déjame hablar a mí. Eso tampoco es obvio. Porque puede poner arriba, abajo, atrás, adelante. Ya, le entiendo perfectamente. Si no hace falta tampoco dar tanta explicación. Si es que no, ¿verdad? Es que... Ya, pero una cosa que le quiero comentar. Las cafeteras se pueden enganchar y a la derecha, a la izquierda, atrás, adelante. Venga, que no quiero que me digas más eso. No, no, pues nada más. Ya, una cosa que te quiero comentar. ¿Quieres ver aquí ya con Juan Valdés o no? ¿Eh? ¿Quieres ver aquí ya con Juan Valdés, me refiero, del café, de ellos? No, usted puede poner, coger el café que la rabia le dé. Cuando usted monta un bar, nosotros tenemos que acogernos a la cafetera. Ya, 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 ya. Pero cuando uno pone el café, ya puede coger el café que quieras. El café de Colombia o el café de... De China. De China, exactamente. Se hace falta. Una cosa que te quiero comentar. ¿Ve aquí ya usted ya con, digamos, con dinero negro o no? Me da lo mismo. Le da lo mismo. Usted lo que quiere es pillar lana y fuera, ¿verdad? No, lo que quiero es quitarme la cafetera de encima que me van al parque, me lo van a cuchillar y lo van a cuchillar. Le entiendo perfecto. Ah, ¿va a poner usted parqué? Yo no tengo, tengo parqué, pues. Ah, ¿que tiene usted parqué? No, es que yo acuchillo parqué. Yo es que acuchillo parqué, yo. Por eso digo que... Me voy aquí, por supuesto, con el parqué usted en su casa, ¿no? ¿Eh? Que digo que se puede aquí ya con el parqué, cuando no ha acuchillado. A lo que no hace un familiar con un parqué. Me voy aquí, por supuesto, con los familiares. Cuidado, ¿eh? Que luego son muy vengativos. Que luego enseguida empiezan a pedir. Sí, sí, sí. Sí, con la familia, cuanto menos, mejor. Sí. Y otra cosa, ¿y dónde va a ir de vacaciones usted? A la China, me parece que me ve ahí. Bueno, bueno. Bueno, si quiere usted la cafetera, muy bien. Y si no, tendrá que comentárselo a mi socio, porque tenemos que ver... Pero hay aquí, por supuesto, con... Escuche. Digo que se ve aquí ya ustedes con lo que haga falta, ¿no? Entonces, en sí. Vale, hasta luego. Oye, otra cosa. Oyes, oye, oye... ¡No, no, no, no!